hola hola aquí ramón el rey del perfume ya tú me conoces y estoy terminando de trabajar por el día de hoy y quiero antes que nada de comenzar este vídeo esta reseña que te traigo y de este perfume quiero darte las gracias a ti por estar aquí conmigo siempre por suscribirte el canal mío por estar en las buenas y en las malas por mirar mis vídeos por compartirlo por darme like por criticarme gracias gracias porque seguimos subiendo subiendo y no vamos a parar y tú lo sabes muy bien agradecido también con los nuevos suscriptores que están ahí y si llegaste a este canal porque está buscando la reseña de este perfume y ya está hasta aquí por favor quédate hasta el final del vídeo no te vayas ahí porque esto está bueno hoy 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 está bueno aunque estoy un poco cansado porque estaba trabajando toda la tarde hoy vamos a traerte esto no puedo dejar pasar ya que estoy usando la hoy esta fragancia este perfume no puedo dejar de pasar de traerte esta reseña porque me encanta este perfume mira de la casa o boticario en una casa de brasil esto es de la línea cuásar cuásar ice no sé si lo ves ahí esto mira mira a la botella que el indio el diseño aquí se aprieta el spray y sale el perfume aquí está mira uff puedes mirarlo ahí esto está increíble un poquito más y esto es una salida la salida que tiene una salida fría con hielo como si estuviera sacando el hielo así de refrigerador así mismo porque tiene la nota de hielo en la salida tiene limón caballero tiene notas de agua también en la salida la banda cedro cabero amizcle pimienta un poquito picantica por ahí y otras maderas por ahí de casimir está increíble musgo de roble también tiene entre tus notas ahí ustedes saben no lo vamos a enfocar mucho en eso lo importante que esta fragancia si sirve o no sirve siempre lo digo si sirve o no sirve esta francia está increíble esta fragancia si la ves por ahí comprará solamente creo que la puedes obtener en el website de ellos online de o boticario y aquí en los eeuu puede buscar o boticario y us yo la compré hace tiempo compré dos botellas una la real le compré lado dos botellas de esto porque esto está increíble estaban rebaja increíble un precio por el piso cuando la compré ahora mismo está más cara caballero esta fragancia está increíble esto tiene la salida que te digo como decía como hielo fría una un perfume refrescante para hacer una fragancia fresca te voy a decir tiene tremenda duración esto es te sientes limpio te sientes con energía cuando la usas te sientes bien para no decirte que hoy me han dado cumplir con esta francia me han dicho que vuelo bien esta fragancia aquí en el carro mío todo el carro huele a esto cuando pasas yo me bajé un lugar increíble te van a dar cumplido con esto cuando la uses esto es una fragancia potente bien potente que una fragancia fresca para el día a día potente esta es una fragancia potente no se parece a puede puede ser que tengo un parecido con otra fragancia pero te voy a decir esto es algo único está increíble y entre la fragancia fresca después de náutica voy así otras que tengo esta está entre mis favoritas también porque está increíble y la duración cada de 8 a 10 horas la proyección que tiene esta fragancia e increíble tres o cuatro horas después te envuelve la sigue sintiendo a veces se va y no la siente pues vuelve de nuevo a sentirla y a proyectar esto es una joya y la gente lo sabe como le digo es una casa de brasil obrigado obrigado boticario eso quiere decir muchas gracias o boticario por sacar esto porque esto es increíble tengo como dos o tres más de esta línea cuasa que también tan buena y todas las de boticario increíblemente todas tienen buena duración anda mucho cumplido con las fragancias de boticario y le voy a decir algo vale la pena tener este perfume escúchalo bien vale la pena tenerlo te lo puedes poner bien para el día a día para la oficina no le va a molestar a nadie para ir al jean para el día a día para el trabajo para la escuela si eres joven la pusa fácilmente esto está increíble caballero cuando yo digo que esto está increíble está increíble exquisita 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 está y qué ricura y cuando te la echa siente el frío ese como el hielo de la nota que tiene no sé cómo lo hicieron también tiene aire de la montaña una nota de ahí de montaña te imaginas no sé de dónde sacaron eso pero si lo tiene esta fragancia es una joya una joya caballero búscala no sé si en amazon la puedes conseguir pero ya les digo el site de boticario me gusta mucho la recomiendo ciento por ciento riquísima 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 yo siempre espero que rebajen los perfumes a la fragancia y siempre estoy revisando ese website de obvio criticario cogido muchas rebajas ahí a precios increíbles caballero y muchas veces compras tres o cuatro hacen una rebaja general a veces te dan los cupones de descuento cuando tú compras te lo mandan ahí mismo en el paquete y tú puedes usarlo después yo no quiero dar mucha propaganda no voy a decir cuánto me costó ni nada porque a mí no me están pagando nada ni boticario está pagando nada por esto pero si te voy a decir que esta fragancia está que para que puede hacerle competencia a cualquier fragancia diseñador para hacerle cualquier competencia a cualquier fragancia nicho fresca que haya lo que sea competencia a cualquiera porque esto está increíble increíble y sabes que prefiero tener esto a que pagar caro por otra fragancia que a lo mejor es nicho diseñador que no te dura nada pero esto es un monstruo en duración una fragancia azul una fragancia fresca limpia pero que tiene buena duración la recomiendo ciento por ciento ciento por ciento y tú sabes que yo te digo la verdad si quieres creerlo lo aquí está esto está increíble y cuando toda la gente que ha probado esta fragancia toda la gente que yo le he echado esta fragancia me han dicho que está increíble y los cumplidos caballeros los cumplidos gracias por estar aquí conmigo el canal tú sabes que no puedo despedirme nunca sin decirte que mejor oler rico como esto ahora el limpio verdad que no está volviendo a nada aunque oler mal tú me conoces ya soy el único rey perfume que hay aquí estoy caballero y tú sabes que el único que se la sabe toda que es dios el único olor fragante que hay es jesucristo así que dios te bendiga sabes que le doy la gloria a él nos vemos un próximo vídeo y ya sabes que esto de la casa o boticario de la línea cuásar esto es hay hielo y es puro que nos vemos un próximo vídeo ya que te estoy esperando como cosa buena bendiciones para ti gracias